Y llegó el mero mero, comiandero, comiandero Que bonito que lo baila la cinceleja, cuando mueve la cintura la gente cala Que bonito que lo baila la cinceleja, cuando mueve la cintura la gente cala Mueve la cadera, apaga la vela, esa negra si tiene candela Mueve la cadera, apaga la vela, esa negra si tiene candela Hoy nomás, el sabor, comiandero Que bonito que lo baila la cinceleja, cuando baila el ritmo cumbia siempre es la primera Que bonito que lo baila la cinceleja, cuando baila el ritmo cumbia siempre es la primera Mueve la cintura, mueve la cadera, esa negra si tiene candela Mueve la cintura, mueve la cadera, esa negra si tiene candela Mueve la cadera, esa negra si tiene candela Mueve la cadera, esa negra si tiene candela Que bonito que lo bailan las mujeres de esa manera Cuando baila el ritmo tuya siempre es la primera Mueve la cadera, apaga la vela, esa negra si tiene candela Mueve la cadera, apaga la vela, esa negra si tiene candela Mueve la cadera, apaga la vela, esa negra si tiene candela Mueve la cadera, apaga la vela, esa negra si tiene candela ¡Gracias!